Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundo B Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundo B Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte. La solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. La solución definitiva contra la solución definitiva para la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Porque así está, ya sabe, la seu de Cáritas Interparroquial Gandia. Anem a hablar de una primera edición, de una trobada de joves. El objetivo es implicarlos encara más en esta entidad en Cáritas. Y ya saben, las coletivas que necesitan que estiguen ahí al costado. Anem a conocer qué pasará ese próximo día 17 de este mes de juliol en el Grau de Gandía, en esa primera trobada de joves de Cáritas Gandía. Me cuento las personas que ya veo en y que nos acompañen. Como secretaria de Cáritas Gandía, Maite Bosca. Maite, buena vesprada. Hola, buena vesprada. Y como coordinadora de Cáritas en la vicaría número 8, Olga Mestre. Olga, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el 17 de julio, próximo día 17, El Mundo te necesita. Ese es el lema de esta primera edición del Encuentro de Jóvenes en Gandía. La primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? ¿Quién me lo cuenta? Pues mira, el objetivo es que los jóvenes puedan conocer Cáritas y además de conocer Cáritas de una forma divertida, porque lo que queremos es que se lo pasen bien, que conozcan Cáritas, que conozcan la realidad de pobreza que está en este mundo, ¿no? Y a partir de ahí, si les apetece comprometerse como voluntarios de Cáritas, sin ningún tipo de compromiso, podrán hacerlo en las Cáritas parroquiales de referencia. Es la primera edición, el día 17 te da lugar. ¿Cuándo surge la idea? ¿Cuál es la idea de este encuentro? Pues la idea surge desde los propios voluntarios de las Cáritas parroquiales, ven la necesidad de renovarse, renovar, implicar a gente nueva, gente joven. Tenemos unas Cáritas con gente bastante mayor, muy vocacional, muy importantes en la labor que realiza Cáritas, pero creen ellos, y nosotros desde la vicaría les apoyamos, que deben incorporarse personas nuevas en la tarea de Cáritas. Tenemos un grupo motor de nueve jóvenes que ya están implicados en la vicaría 8 como voluntarios de Cáritas, y junto con ellos estamos preparando este encuentro. Bueno, yo supongo que ahora que estamos en juliol, que es paraliza un poco la dinámica de estudios de los jóvenes, es un buen momento, Maite, para aprovechar y concienciarlos, ¿no?, los jóvenes. Porque yo no sé la vuestra experiencia, los jóvenes que están concienciados, se impliquen en tasques sociales como las que hacen Cáritas. Pues sí, es verdad que a veces no lo vemos, pero sí que hay muchos jóvenes, y cada vez más, porque es verdad que esta sociedad es muy cambiante y las realidades también lo son, ¿no? Entonces, hay muchos jóvenes que tienen esa inquietud, esa necesidad de hacer algo para los demás, y se acosten a las nuestras Cáritas, o se acosten a las parroquias preguntando qué es lo que pueden hacer ellos, ¿no? Y lo importante es que nosotros sabíamos trobarlos un lugar, para donde ellos puedan desarrollar la suya inquietud, el su poder hacer, ¿no?, y saber que pueden hacer algo para los demás. Entonces, la nuestra misión en Cáritas es donar esa oportunidad, acollir a los jóvenes que quieran dar una respuesta en este mundo, en estos momentos. Y, a més, yo supongo que ellos crean una relación entre voluntariat fantástica, ¿no?, que ya no es nomás ayudar a aquellas personas que necesiten, sino que ellos mismos lo hacen y, damunt, podríamos decir, que disfruten, ¿no?, se lo hacen bien en un ambiente de buen rollo, podríamos decir. Sí, la verdad es que los jóvenes tienen mucha energía, ¿no?, entonces, nomás simplemente la joventud y la forma de enfocar, eso acompaña, ¿no?, y eso también les ayuda a ellos a ver una realidad diferente a la que a lo mejor están acostumbrados a ver. Muchas veces nos pasa cuando venen jóvenes ahí a algún recurso nuestro de Cáritas, al Centro de Personas Sensellar, o tal, cuando ven un poco el trabajo que hacemos, se quedan alusinados, y dicen, ostras, si así se puede hacer muchísimas cosas, todo eso lo hacemos en Cáritas y decimos, ¿no?, ¿y más? Y si tú estás, seguro que pueden hacer más cosas. Eso lo va a decir, se hacen muchas cosas en Cáritas y los jóvenes dirán, pues yo también puedo participar de eso, fantástico. Desde juliol, en el Grau de Gandía, el mundo te necesita, ¿dónde va a tener lugar y en qué va a consistir ese encuentro? Para animar un poco a la gente. Claro, sí, sí, va a tener lugar en la parroquia de San Nicolás, del Grau de Gandía, que está encima del puerto, pero la sorpresa que tenemos preparada, que ya podemos decir que va a ser realidad, es que va a comenzar la jornada, el encuentro, a bordo de un barco. Ahí haremos la presentación, la bienvenida. Una buena manera de empezar. Claro, claro, veraniega. Entonces, queremos también que el joven, sobre todo, se lo pase bien, que sea un espacio lúdico, que sea un espacio chulo para que ellos se diviertan. Entonces, empezaremos a bordo de un barco y, a continuación, ya en la parroquia, en los locales de afuera, que están en el exterior, ahí el director de Caritas de Ocesana, Nacho Grande, nos hará una foto de realidad a través de una charla pequeñita sobre cómo está el mundo, la pobreza, la realidad de pobreza que hay. Y luego, a través de un juego de pasapalabra, daremos a conocer lo que Caritas pueda hacer, el compromiso de los jóvenes y lo que Caritas pueda hacer en las distintas Caritas parroquiales de la Vicaría 8. Que se me olvida decir que la Vicaría 8 comprende los municipios que hay en la Safor, Baidigna y la Marina. Están invitados todos los jóvenes de estos municipios. Estamos hablando de que un poco esta jornada, este encuentro está enfocado a jóvenes de 18 y 30 años. ¿Esa sería la franja? Sí, sí, esa es la franja de edad. Aunque si hay personas de 31 o 32 años pueden venir o que cumplan 18 años ese mismo año, pues también están invitados. Sobre todo lo que queremos es que conozcan, que se ilusionen en que la transformación del mundo hoy es posible a través del compromiso de las personas. Están convocados personas del ámbito parroquial y fuera del ámbito parroquial. Queremos que lo conozca todo el mundo. Yo supuestamente que yo fantástico sería que esta primera trovada de joves que vinguera per a quedar-se, ¿no? Sí, la idea està un poco organizada de esa forma, ¿no? Es decir, que en un año siguen una primera edición i a l'an que ve puguem ser els joves que puguem participar, més, molta més gent que ja hagi conegut i que puga tindre ese interés de dir pues yo también voy a sumarme a este proyecto de Caritas. Yo supongo que también, por ello de la implicación, un poco de la trayectoria de Caritas, l'experiencia que teniu, utilizar ese testimonio, ¿no? En la clase de joves, yo supongo que por époques de l'any tendrán momentos de poder implicarse más, venen los exámenes, hauran de retirarse un poquito, ¿no? Será una pujada y bajada al llarg de l'any de esa implicación de los joves, pero siempre están ahí. Vamos a ver, ahí siempre en Caritas hay diversidad de tasques, entonces lo importante es que cada jove troba un poco el seu lloc, entonces n'hi ha funcions y tareas que ellos puguen hacer, quizá lo mejor desde casa, es decir, acompanyant en los equipos de sensibilización, animant, es decir, que n'hi ha muchas maneras de colaborar. Sí que es verdad que servicios directos, sí que en momentos de examen, pues es posible que los joves no puedan estar en ese tiempo, al peo del cañón, pero después también siempre está al revés, el periodo estival, cuando los jóvenes están en descans, los meses de estil, que tenemos voluntarios de todo el año, que también necesiten quizá descansar pues unas semanas y tal, pues reforzar, ¿no?, todos esos programas en voluntariat jove, en muchas ganas de hacer cosas, y que puedan cobrir ese hueco estival, que es muy importante para Caritas, el voluntariat en ese momento. Es que da una cosa importante, Olga, nos quiere decir, los jóvenes que estén mirándonos, escuchándonos, cómo pueden inscribirse o matricularse, no sé cómo decirlo, para participar en este encuentro, vía mail, vía WhatsApp. Sí, tenemos un correo electrónico abierto, pueden o acudir a su párroco, al director de su Caritas parroquial, pueden seguirnos en redes sociales, en Instagram y en Facebook, que tenemos Caritas Vicaria 8, ahí pueden inscribirse, y bueno, y ahora puedo dar el correo electrónico para que se puedan inscribir, que es vicaria8.cdvalencia.caritas.es Bueno, en la edición aparece también, en el díptico aparece un código QR, para que directamente puedan inscribirse, hay un enlace para la inscripción. Más fácil no puede ser. Pues vamos a poner el punto en seguido, porque Maite y Olga, vamos a seguir hablando de Caritas, y vamos a seguir hablando de jóvenes, porque hay un spot, que implica alumnado del campus de Gandía, un spot que es este. Detrás de cada puerta, hay un mundo diferente. Los jóvenes pueden necesitar ayuda, la gente joven puede ayudar. Caritas abre la puerta a todos. Caritas Gandía. Bueno, ahí estaba ese spot, que haremos aprofundir, como ha ido el trabajo, pero, abans, queremos completar, porque estábamos hablando de esa primera encontrada de jóvenes, por parte de Caritas Gandía, que tendrá lloc el próximo día de ese. Olga, para ese día 17, no sé, ¿alguna sorpresa más? Sí, hay una sorpresa al final, que es que va a haber un concierto de Hakuna, que es un grupo muy importante de música, que están todos invitados hasta después de comer. Acabaremos con la comida y con el concierto. La comida invitamos desde la organización a una paella, que estará muy buena, porque el voluntario que la prepara las hace muy buenas, y después ya acabamos con el concierto. Creo que les va a gustar mucho. Una jornada más que completa. Bueno, me vuelto a quitar la mascarilla, porque de momento estamos en el exterior, podemos mantener la distancia, pero eso sí, la mascarilla siempre, siempre en la butaca. Anem a parlar de l'espot, un espot que es la iniciativa, precisamente desde Caritas Gandía, que se va al campus, per a dir, volem que se impliquen els estudiants del grau de comunicación audiovisual, ¿no? Correcte, nosaltres el que ens agrada és tindre esa vinculación a la universitat, perquè entenem que hi ha joves que poden aportar i poden sumar al projecte de Caritas, i la sorpresa va ser que quan vam anar a buscar-los, la resposta va ser molt important, vam dir que volien col·laborar i el resultat ha sigut magnífic. Estem encantats i des de l'entitat volem donar-los les gràcies per el que han aportat i per l'interès i les ganes que han posat i la il·lusió en aquest projecte. Bueno, vista el resultat d'aquest spot, ara anirem veient les imatges mentre estem xerrant amb part d'aquest equip. Maite, Olga, moltíssimes gràcies. El dia d'estet de juliol, posi un dia d'estet d'este mes, ahir tenim aquesta trobada important i ja parlarem per a la segona edició. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Us esperem. Us esperem. Nosaltres seguim. Posem el punt de final. Ara ja sí que vaig a posar-me la mascareta perquè, a principi, ja no anem a poder guardar la distància de seguretat, a veure perquè falten mans en este cas. Sí, aguantava el micro, Toni, i així da millor que millor. Hem posat la mascareta perquè així, davant de la sau de Càritas, hem quedat amb un grup de joves, són alumnes del segon curs del grau de comunicació audiovisual del campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València. Autors, autores, en part d'aquest equip que ha fet este spot, Càritas, abre la puerta a todos. Anem a presentar-los Luz Gómez. Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, Luz también nos acompaña, Alexia Parra. Alexia, buenas tardes. Hola, buenas. Y aquí al fondo, me vengo por aquí porque también ha venido a visitarnos Alessandra Granier. Alessandra, buenas tardes. Buenas tardes. Y con Alessandra seguimos con Clara Vázquez. Clara, buenas tardes. Hola, buenas. Y nos volvemos por aquí porque cerramos esta representación del grupo con David Amarañez. David, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Càritas, abre la puerta a todos. ¿Cómo hemos visto que Càritas, nos ha contado Maite, Valcampus, pide que la implicación de alumnado, ¿cómo surge la formación de vuestro equipo para crear este spot? ¿Os propusiste desde el primer momento? Comentarme entre... Pues, básicamente... ¿Han dicho que tú eres la directora? ¿Puede ser? Sí, coordinadora, mejor dicho. Sí, nada, vinieron a vernos y nos estuvieron contando más o menos el público que querían, que querían acercarse más a los jóvenes y por eso vinieron a nuestra clase para intentar que nosotros nos incitésemos a colaborar y tal. Y entonces, el proyecto que teníamos que hacer como final de cuatrimestre, teníamos que hacer como una campaña publicitaria y entonces, nuestra profesora de publicidad nos aconsejó que fuéramos con ellos y además nosotros también vimos ahí una oportunidad para... Para demostrar y coger experiencia. Para demostrar lo que estaban diciendo porque tienen toda la razón que los jóvenes también podemos ayudar y tenemos una parte que demostrar, ¿no? Sí. Yo no sé, ¿tú dudaste en algún momento de participar en esta campaña, Alexia? No, no, además nosotros somos amigos y ya hemos hecho otros trabajos juntos y tal y sabemos que trabajamos y funcionamos bien juntos y al final no solo queríamos reflejar eso de que los jóvenes también nos podemos implicar y podemos ayudar, sino que también somos nosotros los que necesitamos ayuda ahora, sobre todo después del COVID, que el joven es como el nuevo pobre, ¿sabes? Porque al final somos gente que a lo mejor nos hemos quedado sin nuestras familias, que nuestros padres se han quedado sin trabajo, entonces somos los que también tenemos que sacar un poco adelante nuestra vida ahora. David, ha sido un buen rollito, ¿no?, en el trabajo y todo muy ordenado y coordinado, ¿no? Porque ya decía tu compañera que no es la primera experiencia que tenéis en equipo. Sí, la verdad es que llegamos ya haciendo varios proyectos, además otros que hemos hecho anteriormente eran también relacionados con causas sociales y gente, bueno, teníamos pues otras compañías que también ayudaban en otro caso a inmigrantes, o sea que sí que hemos probado a trabajar juntos y, bueno, yo creo que ha salido bien sobre todo por la planificación que hemos tenido en el proyecto porque, bueno, la coordinadora lo ha hecho muy bien pero nos hemos estructurado muy bien preproducción, producción y ya la producción final, montaje y todo eso y yo creo que ha salido un resultado muy homogéneo y que reflejaba bastante bien lo que queríamos transmitir y la idea que tenía el grupo de Caritas. Todos contentos, no se puede pedir más. Bueno, Clara, en tu caso, también has disfrutado con este trabajo con el resto de tus compañeros y compañeras. Mucho, la verdad, porque últimamente con el COVID tampoco hemos podido hacer muchos proyectos y ahora hemos tenido la oportunidad de hacer este proyecto además que a mí, bueno, y a todos, nos ha parecido súper interesante poder trabajar con Caritas y poder crear este mensaje que sí que nos costó mucho transmitir lo que queríamos porque teníamos muchas ideas y, bueno, fue complicado porque tuvimos que hacer muchas reuniones para poder transmitir lo que queríamos transmitir y mostrar estas injusticias pero al final yo creo que ha salido bastante bien. En este caso, Alexandra, ¿tú estás satisfecha con el trabajo, el resultado? Yo estoy muy satisfecha. Al principio estábamos eso como muy dubitativos sobre cómo queríamos hacerlo pero con nuestros profesores y entre todos al final conseguimos llegar a una idea muy buena y el resultado ha sido lo que esperábamos en plan súper bueno y nos agradecemos mucho de que también estén muy contentos con nosotros porque nosotros con ellos también. Bueno, comentadme un poco cómo, vale, la idea, hacéis varias reuniones, me habéis comentado, va tomando forma definitiva la historia que queréis contar. Yo no sé, en cuanto a tiempo, ¿teníais un tiempo marcado? De 30 a un minuto más o menos, un minuto máximo. ¿El vuestro dura? 50 segundos más o menos. Al principio duraba un minuto y tuvimos que recortar porque... Sí, 45 segundos o así al final dura. Y la ubicación, ¿cómo hacéis la elección de dónde grabamos interior, exterior? Hablamos de la ubicación porque luego hablaremos de la escena, de la historia en sí. La ubicación, no sé, comentarme ante todo. Pues nosotros buscábamos un contraste claro y qué mejor que exterior e interior, exterior donde estás con tus amigos, pasándotelo bien, en una terraza que lo tienes todo, que estás pasándotelo bien y no necesitas nada más. Y luego, la segunda parte del spot, en un espacio cerrado, donde tienes la cocina y el sofá al lado y ya solo eso dice, dice el contraste de todo lleno de plantas y luego absolutamente nada más que la cocina, el sofá y una mesa donde deja las llaves. Claro. Creo que... Sí, sí. que al final va un poco con nuestra idea del spot, que era no solo que Caritas abre la puerta a todo, sino que detrás de cada puerta hay un mundo diferente y pues detrás de la puerta de la terraza está con sus amigos, está el feliz y detrás de la puerta de su casa tiene otra vida y... una realidad distinta al final. Era eso. Y además, creo que ese salón, tú tienes algo que ver, ¿no, David? Sí, es el salón de mi casa actualmente, o sea que sí, aprovechamos porque sí que tal y como han dicho ellas, pues es un espacio como mucho más cerrado, entonces daba esa sensación como un poco de angustia y también vaciamos la nevera posta para dar esa, bueno, como se ve en el spot, para ver cómo estaba de vacío y el contraste entre lo que han dicho ellas, estar en la terraza, con los amigos, donde tienen la bebida, tienen la comida, tienen todo y el estar en ese sitio tan angustioso, solo, completamente, sin comida, sin amigos, sin nada, entonces era un poco, pues eso, jugar con los contrastes. Pero vamos, aprovechamos muy bien el espacio, la verdad. También quisimos hacer como un contraste con la iluminación porque en el exterior también tenemos el momento de sol, tal, y tú piensas a lo mejor que esa persona está bien porque ese momento también está con sus amigos y forma parte de ese grupo que es igual que cualquier otro y luego cuando está en la habitación ya tenemos un contraste más de luz, más oscuro, aparte de que este espacio cerrado está más oscuro y tenemos algún punto de luz pero hay muy poca iluminación y es como ese sitio en el que él está solo y ya es su propia realidad, ya se diferencia, vemos la diferencia que tiene frente a sus otros amigos porque también es, a lo mejor alguien está así mal pero tú tampoco lo puedes ver, es un poco la situación esta del nuevo pobre que es alguien que a lo mejor yo, cualquiera de nosotros puede tener esa situación, a lo mejor tienes tu móvil, eres parecido a los demás y tal, pero luego realmente tú en tu casa no tienes nada de comer y tienes esa situación de pobreza sin que los otros lo vean. Y buscamos también el normalizarlo, el que a la gente, ahora, claro, nuestro spot va hacia los jóvenes, que no dé vergüenza el aceptar que estás mal y que necesitas ayuda y que caretas te la puede ofrecer y además eso también el que tú puedes ir y que te ayuden y además puedes ayudar perfectamente y es eso, es el normalizar la situación que ahora, a día de hoy, mucha gente está viviendo y mucha gente le da vergüenza aceptarlo y buscamos eso, normalizarlo. Así es, sí, me querías comentar, Lu. Sí, o sea, asumando los contrastes que han dicho ellos, sobre todo, cuando fuimos al CAI y hablamos con los jóvenes nos dimos cuenta que al final no es gente que no tenga dinero, simplemente no tiene el apoyo, no tiene a más personas, entonces, eso de estar con los amigos y luego estar totalmente solo porque no tienes el apoyo de los demás, es como la nueva pobreza, es, no puedes, no tienes dinero porque tampoco tienes el apoyo de los demás o de una persona cercana que esté ahí en tu casa esperándote y estar, para estar contigo y es la historia que nos contaron en el CAI y es lo que más nos llegó. Tirando de lo del CAI también es verdad que queríamos reflejar que no solo la pobreza era el no tener dinero sino que es lo que ha dicho ella que la pobreza igual es el sentirse solo, el no tener apoyo, el... Se ha atrapado, el final, atrapado. Sí, sobre todo ese día la pobreza no es solo cuestión material, hay muchos más aspectos que tienen que ver con esa pobreza, ya con el aspecto más social. ¿conocíais esos duros extremos que es de situaciones sociales de jóvenes ¿conocíais o os ha sorprendido ese contacto con Caritas? Yo sinceramente no me he esperado para nada el hablar con ellos y que nos lo contaran de primeras porque yo pensaba que no iban a sentirse, o sea, no iban a decir lo que le pasaba a ellos, sus historias, pero en cambio nos dijeron su situación y a mí me quedó impactada porque no tuvieron problema porque quieren decirlo, porque están hartos de quedarse a un lado y quieren integrarse en la sociedad pero es como que están atrapados y no saben cómo hacerlo y al final yendo al CAI que es el centro de atención integral les están ayudando un montón y es lo que vimos porque se lo preguntamos y estaban bien y de hecho hay gente que haciendo cursos gracias al centro de atención integral ahora se han ido a trabajar, por ejemplo, un chico se ha ido a trabajar a Ibiza de socorrista, o sea, que ya no es solo darte comida es integrarte en la sociedad y darte cuenta que vales. Sentirte útil. ¿Alguno más? Claro. Que cuando le propusimos el proyecto de Cáritas tal no sé qué y vinimos a conocer más Cáritas los que ya sabíamos lo que era pensábamos que Cáritas solo ofrecía comida cuando no la tenías y ya está y al final nos dimos cuenta que hacían un montón de cosas más como ofrecer ayuda para que puedas hacer una entrevista de trabajo ayudar en las habilidades sociales hacen un montón de cosas más que nosotros desconocíamos y por eso también nos hemos implicado tanto y nos ha gustado tanto hacer el spot. Claro. Le comentabas Alessandra que el concepto que tenía que Cáritas era comida y ropa. Claro. Es lo que tenemos todos de idea principal y es todo lo contrario o sea obviamente esa parte está pero no debería ser lo único que se ve porque hacen un montón de cosas es lo que dice ella vinimos aquí a informarnos sobre los voluntariados por ejemplo y hacen un montón de cosas un montón de talleres para clases talleres de habilidades sociales para saber hacer entrevistas de trabajo un montón de cosas que no se ven o por ejemplo lo del CAI no lo relacionas tú relacionas Cáritas con comida y ropa y es muchísimo más y llega muchísimo más profundo y te acompañan ese acompañamiento también y se merece el reconocimiento. Vamos a nombrar y ya vamos a ir rematando esta charla fantástica por el ejemplo que estáis que estáis dando os he nombrado vosotros sois cinco componentes de ese equipo que ha hecho este spot Cáritas abre la puerta a todos pero hay otros compañeros Ruth Galarza Vanessa Ortiz Sergio Carrión Ana Catalá Adrián Juárez Marina de la Mora Marina Cabulova y María José Martínez ya para ir rematando he dicho que sois estudiantes alumnado de segundo curso del grado de comunicación audiovisual del campus de Gandía de la Politécnica de Valencia ¿cómo veis el futuro laboral? ¿por dónde lo veis? ¿cómo lo veis y por dónde os gustaría ir? A ver yo personalmente lo veo no complicado pero como que hay muchas ramas y te puedes ir por distintos lados entonces pues estoy esperando estos dos años que nos vienen por delante para un poco aclararme las ideas y decir pues tiro más por este lado o por este otro porque dentro de lo que es el mundo audiovisual pues puedes ir yo que sé más para televisión más para cine incluso puedes ir para radio si te gusta y dentro de cada uno pues dentro de cine pues cámara sonido lo que sea o sea hay un montón entonces pues eso y definiendo publicidad también que ahora ya poco a poco se va avanzando la parte de esa pregunta si yo me encuentro un poco en la misma situación es que nuestra carrera es muy abierta y tiene muchas ramas entonces yo también estoy un poco intentando ver por dónde tengo más vocación y por dónde quiero salir y de las oportunidades da un poco de miedo también salir al mercado laboral porque mejor no pensarlo pero bueno pero bueno está también bien experiencias como esta para prepararnos porque esto realmente ha sido un trabajo bastante profesional en el sentido de hacer un spot con una entidad y entonces yo creo que eso también nos prepara o sea que ya veremos en tu caso Alessandra Yo estoy un poco igual hay tantas cosas aún que podemos aprender nos quedan dos años y es probar y probar y probar y proyectos como este pues dices ay pues me gustaría ser cámara me gustaría ser entonces hay tantas puertas abiertas que es cuestión de probarlas y aún nos queda mucho para probar y claro Mucho por probar y muchos años para ir experimentando luz Yo igual como mis compañeros al final es probarlo equivocarte y salir adelante porque es que te atascas te atascas y dices vale no sé no sé si sirvo pero luego al final dices y por qué no voy a probar esto y voy a probar esto y al final con ilusión y con ganas es que es eso es que esta carrera es hacerlo con la ilusión que puedas y para adelante y lo que puedas hacer y lo que es Así es que esa ilusión dure todos los días Alexia Al final nosotros hacemos muchos proyectos como este y en cada proyecto cada uno es una cosa y entonces te vas dando cuenta que te gusta esto te gusta también lo otro tal entonces cada vez es más difícil decidir pero a la vez cada vez sabes más sobre qué te gusta qué es lo que se te da bien pero ya veremos a ver que se nos depara Pues nada muchísimas gracias a vosotros cinco trasladar ese agradecimiento a vuestros compañeros y compañeras enhorabuena por el resultado tan profesional de este spot Caritas abre la puerta a todos y que vaya bien ese futuro gracias Bueno pues posem ya el puntifinal yo ya llevé la mascareta pero como dic siempre la mascareta en la butxaca pero si no podemos respetar esa mensura de seguridad posem el puntifinal desde este escarrer ducares de Boja en esta la seu de Caritas que hoy hemos hablado de la entidad Caritas Interparroquial que en día desde ese vessant social evidentemente que es un de los pilares fundamentales y esa implicación de la gente jove a través de esa de esa trovada que tiene lloc el próximo día 17 y les hemos dado las vías para formar parte de esa trovada y disfrutar en familia siempre en familia y ya hemos visto los jóvenes están implicados posemos el punto final gracias por la su compañía y hasta el próximo programa Agricultor en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados lagas sabores ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consultas sobre tratamientos para plagas los mejores abonos ecológicos tenemos todo tipo de herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjas frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo Bultimate la solución definitiva contra la coniza Rondo Bultimate tiene una mayor eficacia con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas Agrosaforte Calle Palmera Polígono Industrial de Miramar teléfono 962 80 20 87 Agrosaforte la solución a tus tierras y tus cosechas sanas Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor y suscríbete al canal y suscríbete al canal